Reclusiones de vida, se encierreño Tomando todo el tiempo que requiere para hacer una bomba hermosa, segura Y anotarse el segundo punto de la noche Listo, listo, en este bloque ya llegamos con corazos Guerrero Ancestral, no se les olvida el nombre de este coro Listo, dice, preparen, apunten ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡Ahí está el cierreño! Se los dije, es un toraso, lo traía mal, el cierreño se acomoda El cierreño anda mal, anda mal, anda mal ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡Ahí está el cierreño! ¡Se los dije! ¡Es un toraso! Lo traía mal, el cierreño se acomoda, el cierreño anda mal, anda mal, anda mal El cierreño se acomoda, con una bomba espectacular, con una bomba grande La gente le aplaude, la gente le aplaude ¡Cierreño! ¡Cierreño de Chichila! ¡Mira nada más! ¡Esto es increíble! ¡Cuidado, señor Madero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay peligro en el ruedo sagrado! ¡Cuidado! ¡Esto es el aplauso de todos los siguientes, como yo, señoras y señores! ¡Vaya toraso! ¡Pero vaya jinete, mis amigos! ¡Vale lo que pesa en oro esta jugada! ¡Venga ese jinete! Yo con la boca abierta, se lo juro, cierreño de Chichila Yo pensé que te ibas a morder el polvo, te lo juro, discúlpame, discúlpame, me equivoqué Señor ganadero, este ganadero, en vez de enojarse, le dice al jinete que pinche mon...